¿Con quién tenemos el gusto? Con Marta de Grecia. Marta de Grecia. La gente de Grecia siempre nos está llamando. Martita, ah, de Grecia. Para participar en el certificado de Montecampana. Claro, mi amor. ¿Usted solo quiere un certificado de Montecampana? ¿O quiere dos? ¿O quiere una parodia? ¿O quiere parodia de Campeche? ¿Sí o no? Sí. Marta, cuéntenos usted con quién está, con su esposo, con su... Con mi esposo vamos en el bus de Grecia, que estamos en el bus de Grecia. ¡Van en el bus! ¡Qué barbaridad! Entonces pójale buen volumen para que todo el mundo nos oiga ahí en el bus de Grecia. ¡Cántele, cántele a Martita para que se alegre el bus! Oye, Martita, yo te canto con cariño. Quiero decirte que es muy sabido que vas en el bus, que vas rumbo para Grecia. Y estás muy contenta porque vas con tu marido. ¿Con su marido? Y ahora sí que te quiero yo decir, yo tocando mi guitarra comenzando la semana. ¡Qué mujer, qué mujer más suertera! Que tan solo llamar ya va pa' Montecampana. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ella llamó! ¡Ella llamó! Es una amiga de Grecia, no la conozco yo. Pero ay, 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 que le sigo parodiando. Contenta, ven el bus con su marido escuchando. ¿Y qué? ¡Cántele, gordo, cántele! Hace el ridículo. Vamos a decirle a nuestra amiga. ¿Qué le dice? Que le diga a todo el mundo que nos escuche. Que estamos en paranduleando. ¿Con quién? Paranduleando con el gordo. ¡Qué lindo! ¿Qué contratado? ¡Contratado!